Hola, mi nombre es María Fernández Escobar y cumple de género de Mercadeo del Banco Ojo. Hoy quiero contarles de nuestra participación con la Fundación El Origen en el programa para llevar educación y tecnología a jóvenes de la comunidad guayuna. Este es un proyecto muy lindo en el cual nos vinculamos y logramos llevar información y educación relevante para ellos en su idioma. Queremos invitar a otras compañías, a otras personas a que se vinculen y apoyen a la guayuna. Gracias.